Para amarte yo no necesito orarte Es el son de hablar de pasión Para amarte yo no necesito Más que un beso puro entre tú y yo Para amarte basta con sentir Tu imagen en mi mente ya pasó Te soñé y el sudor me despertó Siento el fuego que quema por dentro Cada vez que pienso en tu amor Siento el fuego que está consumiendo Mi mejor momento y digo no Por quererte ya no sé si el tiempo pasa Caminando en mi reloj Desde hoy lo que nunca sucedió Danza tu cuerpo en mis manos Beso a beso, paso a paso Te acercas a mi y al presentirla ya Se agita tu pecho ya enmojado Todo es tierno Y otro despertar haciéndote el amor Deja de ser la que llega y se va Deja de ser mi verdugo quizá Deja de ser la ladrona de amor La que deja perfume de cuerpo Estaba en mi cama Quiero escapar de este sueño de amor Quiero escapar de tus brazos mujer Quiero escapar y no puedo ni quiero ser libre Se me hace imposible Vivir sin tus besos Pienso, pienso tanto Sufro, ay no ¿Qué pasó? Sucedió enamorado 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 Pienso y sufro por ti La ladrona de amor Pienso y sufro por ti La ladrona de amor Desespero por besarte No puedo vivir sin tu calor Pienso y sufro por ti La ladrona de amor Entre sueños contigo No, no, no No quiero vivir Yo quiero ser feliz Pienso y sufro por ti La ladrona de amor Hasta tu cuerpo en mi mente Beso a beso Paso a paso Todo mío Sé que te adoro Como nunca nadie antes Había hecho Pienso y sufro por ti No quiero vivir sin tu calor Pienso y sufro por ti No quiero vivir sin tu calor Siento y sufro por ti, ladrona de amor Yo siento fuego que está consumiendo mi mejor momento y digo no Siento y sufro por ti, ladrona de amor Sí, porque este ya no sé si el tiempo pasa caminando en mi reloj Siento y sufro por ti